Bueno mi gente, ojo, ojo, que llegó el sabor La curiosidad es cosa que mata el gato, y después del gato se van unos cuantos más Hay la cabra cuando ve al cine, sale corriendo a asustar, pero después se devuelve y muere por curiosidad La curiosidad es cosa que mata el gato, y después del gato se van unos cuantos más Hay mujeres que por lo grande del zapato, dicen que los hombres tienen su capacidad Mi prima como ejemplar, se enamoro de un payaso, y el día que lo vio descalzo ella lo tuvo que dejar La curiosidad es cosa que mata el gato, y después del gato se van unos cuantos más ¡Pontesino Mara Romero! La curiosidad es cosa que mata el gato, y después del gato se van unos cuantos más Un negro de Cartagena, se negó una equivocada, él pensó que mi primita no lo iba a soportar Y ahora la que dice es ella, que ese negro no vive allá La curiosidad es cosa que mata el gato, y después del gato se van unos cuantos más En mi pueblo hay un par de amigos sinceros, que un día se pelearon por pura curiosidad Porque la mujer del blanco, que parió un hijo al moreno, y la mujer del moreno un rubio que casualidad La curiosidad es cosa que mata el gato, y después del gato se van unos cuantos más La curiosidad es cosa que mata el gato, y hasta el ser humano vive de curiosidad Los que viven opinando y les gusta criticar, o a quien quiero son muy malos, sea por curiosidad La curiosidad es cosa que mata el gato, y hasta el ser humano vive de curiosidad Con los carnavales cuando salgas a limpiar, no te enamores, no le pares, si te da curiosidad La curiosidad es cosa que mata el gato, y hasta el ser humano vive de curiosidad ¡Muchas gracias! ¡Aquí! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!